¿Y qué pasa, fanboys de Sony, lloroines, supramando, sandwichera, PS4.5 sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like, que compartáis este vídeo para que todos nuestros hermanos de Xbox se enteren de esta gran noticia. Pero antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está abritada la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas, como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el vídeo anterior tenemos un nuevo miembro del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón a Y, T y unas letras chinas que no sé lo que es. Ahora sí, amigos, empezamos con la gran noticia, amigos, con la gran noticia, y es que Microsoft, en serio, Microsoft es, sin ninguna duda, la mejor compañía del mundo de los videojuegos. En serio, es que todos los días, todos los días, detrás de otro, detrás de otro, siempre son buenas noticias para los usuarios de Xbox, señores. Tengo muchísimas ganas, ya la verdad, de que lleguen las nuevas consolas de Microsoft, tanto Xbox Series X como Xbox Series S. Y es que, atentos, amigos, porque con la llegada de las nuevas videoconsolas, ¿vale?, de Next Gen por parte de Microsoft, va a llegar uno de los videojuegos que están más de moda actualmente, la Among Us, ¿vale?, este videojuego que es increíble, en serio. Es un videojuego muy, pero que muy adictivo. Os lo digo de verdad, de corazón, en serio. O sea, engancha muchísimo, señores, este videojuego. Pues, atentos, amigos, porque parece ser que llegará al Xbox Game Pass este título. Y la verdad, amigos, es que eso es una auténtica pasada. Y es que recordemos que a día de hoy solamente se pueden disfrutar de este título en plataformas de Windows en PC y también en móviles, ¿vale?, ya sea a través de Android o iOS. Y la verdad es que es un videojuego que, pues, un videojuego, sinceramente, que gráficamente, pues, es muy chorra, ¿no?, pero sinceramente es que realmente, ¡buah!, en serio, es que te engancha muchísimo, en serio. Y sobre todo, si juegas con tus amigos, ¡buah!, te echas unas risas. ¡Impresionante, señores! ¡Impresionante! La verdad es que es un videojuego que su temática mola un montón, en serio. O sea, la temática de este videojuego es una auténtica pasada. A mí, realmente, siempre que juego, ¿no?, pues, la verdad, creo que, desde mi punto de vista, a quien le toca ser el impostor, ¿vale?, del grupo, pues, creo que mola más, ¿no? O sea, sinceramente, es más divertido, desde mi punto de vista, cuando estás del lado de ser el impostor a cuando estás en el lado de los otros, ¿vale? Pero, de todas formas, también cuando no eres el impostor, pues, también mola, ¿no?, el hecho de, pues, hablar con los demás, ¿no?, y saber, y preguntar, ¿quién será el impostor? ¡Buah! Y la verdad es que es un videojuego, lo que comento, que, sinceramente, tengo muchísimas ganas que llegue a videoconsola por parte de Microsoft, porque es un videojuego el cual, pues, va a aprovechar muchísimo el hecho de, pues, jugar con tu videoconsola, jugar a través de, pues, del modo online con las charlas party que tiene Xbox y reunir a todos tus amigos, y eso, amigos, es increíble. Y, sobre todo, lo que más mola, amigos, que como ha salido en la noticia, el juego aterrizará a través del Xbox Game Pass y todo hace ver, ¿vale?, que llegará en el mismo mes que llegarán las nuevas videoconsolas de Microsoft. Entonces, sinceramente, la verdad es que Microsoft, en este sentido, lo está haciendo muy, pero que muy bien, en este sentido, en traer buenas noticias para los usuarios de Xbox. Y creo que esta es una muy buena noticia, la cual estoy totalmente convencido que muchísimos usuarios de Xbox están esperando esta noticia, ¿no? Es un videojuego, la verdad es que me extraña, ¿no?, que aún no haya llegado a las videoconsolas, la verdad, porque, sinceramente, o sea, hay otros videojuegos, ¿no?, que están en el, pues, en videoconsola y gráficamente, y todo eso son videojuegos que, a teoría, son simples, ¿vale?, pero que, realmente, creo que estos videojuegos en videoconsola se disfrutan muchísimo más que a la hora de jugar en tu móvil, ¿no? Sí que es verdad que puedes jugar a través del PC y todo eso, ¿vale?, pero creo que la gran mayoría de nosotros realmente creo que jugamos más a través de la videoconsola que no a través de un PC. Y estoy totalmente convencido que muchísima gente, ¿vale?, pues está esperando la llegada de este videojuego en videoconsolas y parece ser, amigos, que todo hace indicar que el título llegará para el Xbox Game Pass para la misma... si no para la misma fecha de la llegada de las nuevas videoconsolas, si para el mismo mes, ¿vale?, o sea, es el mes que viene de noviembre. Y, sinceramente, amigos, la verdad es que estoy deseando ya que llegue ese mes. Ese mes de noviembre creo que vamos a tener noticias realmente muy interesantes para los usuarios de Xbox, ¿no? En este sentido, creo que estamos muy, pero que muy de enhorabuena porque creo que el mes de noviembre va a ser un mes increíble para los usuarios de Xbox. Y bueno, amigos, la verdad es que, alucinante, en serio, lo de Microsoft y Xbox es algo increíble y todo gracias a Phil Anaconda Spencer. Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal, empezando por YT y unas letras chinas que no sé lo que significa. Brian Reyes, todo en 5 minutos. Jorge Luis Cano, José Corona, Brian, también tenemos a Brian Alexander Ruiz, Zotaegum M, Oscar Javier Aldair, X02340X, Axel Yusen, Hanamination23, Emiliano Verdugo, Fantasy Divinity, José Julián, Alan Tastigamer, Coscódigo, Jorge Romero, Hernán Giordano, It's Ghost, Alex Gallegos, Jona YT, Oscar López, Auset, MRP, El Pingüino, Cero, Alejandro Alvarado, Jonathan Flores, Linker XT, Abraham Chávez, Carrotuno, Pixel K, JC, Price, Alon, Francisco Serrano, Josh Moffer, Agnalogía Senpai, Jaco Torres, Ángel Alfonso Tobías, Santiago Mirario, Leonardo Barrabaja García, 3, 4, 8, 5, Adrián Trejo, Carlos Axel Bastres, Kim Foxo, Kamikoro Ha, Sebastián Morales, Rafa Ramírez, José Arán Castro, Leo Roldán, Ángel Alba, Goku Son, Dani Kinga, Anuar Valenzuela, Alberto Montero, Beck Ken, Pancho en la red, Alma en pena, 666, Javier Morales, Don Otto González, The Jesus Prof, Jesús Nova, Taichi Yagami, Pogo Parti, Lian Sáchez, José Acuña, Carlos Daniel, Kevin Ape, Doyev, The Collector, Eder Ranger, Chireric, The Last of Us, Mordosario, Sial Dicenprey, Isaac Soto, Fernando Mostajo, Fabián XD, Chris Dani, Roger García, Lalo Sempao Ubu, Adi Crack, David Anthony 13, Juan JC, Luis C, Rodríguez C, Miguel XC, 117, Nelson Meza, Fiallo, Robert Yepes, Miguel Echenique, Ángelo Jason, Víctor Israel López, Gabriel Escalante, Sergio Mauro, De Sales, Cupecar y Martínez, Elazo, Alán, desde aquí, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por haceros miembros del canal y apoyar el canal. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo, reventa el botón de like, compartir el vídeo para que toda la comunidad de Xbox entre de esta noticia, y hasta el próximo vídeo, fanboys de Sony, llorones, opramandos y sobre todo, viva Phil, Anaconda, Spencer.